Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. El día de hoy les traigo esta delicia. Como ustedes saben, hemos entrado a la temporada de otoño y comienzan las fiestas, las reuniones familiares y todo. Y para comenzar este hermoso tiempo, vamos a estar preparando este delicioso postre que te encantará porque no lleva ingredientes tan complicados de conseguirlo. Y además es súper fácil de prepararlo. Bueno, quédate viendo el video y comenzamos. Vamos a empezar a preparar este riquísimo postre y lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Yo voy a estar utilizando este molde. Tiene una capacidad de 12 tazas, equivalente a 3 litros. Y voy a usar aceite en spray, pero ustedes en casita pueden utilizar cualquier tipo de aceite que usan para cocinar. Bueno, así que le voy a poner un poquito de aceite. Y con un pedazo de servilleta vamos a untar muy bien el aceite por todo el molde. Y a la misma vez quitamos el exceso de aceite. Hay que engrasar muy bien nuestro molde porque es muy necesario que lo engracemos muy bien para que nuestra gelatina no se pegue. Una vez que esté bien engrasado, vamos a llevarlo al refrigerador por unos 10 o 15 minutos. Y ahora vamos a hidratar 10 sobres de grenetina en una taza de agua fría. Vamos a ir agregándolo uno por uno. Y vamos a mezclarlo para que no se nos haga grumitos. Y mientras tanto, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean las cantidades exactas de los ingredientes que vamos a estar usando para este riquísimo postre. Y cuando terminemos de agregar toda la grenetina, vamos a dejarlo que repose por unos 5 minutos. Y ahora en un tazón súper grande vamos a colocar la leche. Esto es leche regular, leche fría. Por todo vamos a estar usando 11 tazas de leche. Para darle sabor, aquí ustedes pueden utilizar esencia de vainilla o cualquier otra esencia que ustedes consigan. Yo voy a estar utilizando esencia o extracto de limón. Esto le da un rico sabor a nuestro postre. Y enseguida vamos a agregar el azúcar. Y luego lo vamos a mezclar muy bien. Bueno, hemos endulzado nuestra leche. Vamos a reservarlo. Aquí tengo la grenetina ya esponjada. Han pasado 5 minutos. Voy a llevarlo al microondas para que se vuelva líquida. O también lo podemos llevar sobre la estufa a baño maría para que se vuelva líquida. Ya que necesitamos que esté líquida nuestra grenetina. Yo lo voy a estar llevando al microondas por un minuto o quizás un minuto y 20 segundos. Aquí ya tengo la grenetina líquida. Solamente lo llevé al microondas un minuto. Y ya está listo. Vamos a agregar nuestra grenetina aquí en la leche. Y conforme lo vamos agregando vamos a ir mezclando. Y así de fácil tenemos nuestra gelatina de leche. Para todas las personas que nos han preguntado cómo preparar una gelatina blanca. Pues aquí lo tienen. Es muy fácil, muy sencillo. Bueno, así que ahora vamos a pasarlo a nuestro molde. Lo colocamos en nuestro molde. Y ahora vamos a llevarlo al refrigerador a que cuaje por completo por unas 3 horas. Aquí ya tengo mi gelatina lista. Ya está completamente firme. Y ahora vamos a hacer nuestros cortes. Nos vamos a ayudar con un cuchillo. Y vamos a ir calculando. Ahora sí que sin miedo vamos a cortar nuestra gelatina. Le voy a cortar un poquito más para que me quede exactamente en los picos de mi molde. Bueno, aquí ya cortamos. Vamos a retirar esta parte. Y si por primera vez nos están viendo los invito a que se suscriban a nuestro canal. Y que toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Aquí en nuestro canal Recetas en Casi Familia TV. Les compartimos cada semana nuevas recetas. Ya sea de postres, de comida o de alguna otra receta que ustedes están buscando. Pues aquí van a encontrarlo. Miren, ahí hemos hecho un corte ya. Ahorita vamos a hacer otro. Miren, aquí estoy haciendo el corte. Muy fácil. Ahora sí que sin miedo. Como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Así que vamos a cortar nuestra gelatina de esta manera. Bueno, ahora vamos a retirar la gelatina. Y al final, así nos va a quedar. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar donde hemos retirado la gelatina. Lo vamos a limpiar con pedazos de servilleta. Pero lo vamos a humedecer con aceite. Aquí tengo el pedazo de servilleta con un poco de aceite. Vamos a ir limpiando nuestro molde. Y a la misma vez lo vamos a engrasar. Y después lo vamos a llevar al refrigerador. Aquí tengo la gelatina que retiramos de nuestro molde. Vamos a llevarlo al microondas o sobre la estufa para derritirlo. Vamos a llevarlo así por separado. Ya que le vamos a estar dando color a estas dos porciones de gelatina. Así que yo lo voy a llevar al microondas. Hemos derritido la gelatina. Yo lo llevé al microondas por tres minutos. Y vamos a estar usando colorante vegetal comestible en color naranja y amarillo. Bueno, vamos a agregarle unas gotitas. Lo mezclamos. Bueno, aquí le vamos a agregar más colorante hasta obtener el color deseado. Yo aquí le agregué 12 gotitas de colorante para obtener este color intenso. Lo reservamos. Aquí tenemos la otra porción de gelatina y a este le vamos a agregar color amarillo. Le agregamos unas cuantas gotitas para empezar. Y lo mezclamos. Y ahí ustedes, como vean, si necesita más colorante, pues le pueden agregar. Y si no, pues con eso es más que suficiente. Yo aquí le voy a estar agregando otras cuatro o cinco gotitas. Porque quiero que quede intenso el color. Ya saqué nuestra gelatina del refrigerador. Ahora vamos a colocar un poco de gelatina color amarillo. Solamente un poquito para sellar el inicio de este color. Y ahora vamos a colocar la gelatina color naranja. Solo un poquito vamos a colocar para sellar nuestra gelatina. Bueno, ahora vamos a llevarlo al refrigerador a que se micuaje por unos cinco minutos. O quizás menos. Hay que estar pendiente. Nada más para que sellemos el inicio de estos colores. Ha semicuajado el poquito de gelatina que colocamos. Ahora vamos a agregar más gelatina. Vamos a ayudarnos con una cuchara para que no caiga de golpe. Ahora voy a colocar la gelatina color amarillo. Como pueden ver, yo no lo llené. Pero voy a llevarlo al refrigerador y allá lo voy a terminar de llenar. Y vamos a dejarlo por unas cinco o seis horas en el refrigerador. Para que cuaje perfectamente, muy bien. O también lo podemos dejar toda la noche y al día siguiente nuestra gelatina, nuestro postre ya va a estar listo. Aquí ya tenemos nuestra gelatina completamente cuajada. Yo lo dejé en el refrigerador toda la noche. Y ahora es momento de desmoldarlo. Vamos a despegar nuestra gelatina de aquí de las paredes del molde. Lo vamos a jalar con mucho cuidado. Lo desprendemos muy bien para que le entre aire y así fácilmente lo vamos a desmoldar. No olviden desprenderlo de aquí del centro. Ya cuando esté lista, pues vamos a desmoldarlo en un plato o en una charola. Yo aquí ya lo volteé en una charola. Voy a levantar el molde. Y miren nada más este hermoso postre. Quedó espectacular. Excelente para festejar las fiestas que se aproximan. La fiesta de acción de gracias. Pues aquí ya les tengo el postre para que ustedes vayan preparándose. Y pongan manos a la obra para preparar este delicioso postre. Aquí depende de ustedes si lo quieren decorar o lo pueden dejar así como está. Se ve hermoso esos colores. Finalmente tenemos un postre delicioso para disfrutar con toda la familia. Y aquí lo rellené de crema batida. Y le voy a colocar unos wafer rolls y fresas con glaseado de fresa. Para hacerlo ver más apetitoso. Y bueno mi gente aquí tienes una idea más para tus fiestas o para tu negocio. Ya que en esta temporada se pone buenísimo. Ahora viene lo mejor. Vamos a cortar un pedazo para ver como nos ha quedado este riquísimo postre. Y también aprovecho para mandarle saludos a una seguidora. Ella es Nancy Yadira Herrera Daza. Saludos amiga y muchas gracias por su apoyo. Y saludos a todos mi gente bella. Les mando un fuerte abrazo a la distancia con mucho cariño. Muchas gracias a todos por ser parte de Casi Familia TV. Dios me los bendiga y hasta la próxima.